Muy buenas a todos gordones, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo al noticiario de Destiny donde hoy os informaré sobre el futuro que nos aguarda en Destiny en el próximo año 2017 pasado el evento de la Aurora que será del 13 de diciembre al 3 de enero. En este vídeo no creáis que vamos a teorizar ni mucho menos, quizá dar alguna que otra opinión pero toda la información que oiréis está confirmada directamente de Bungie. Tendréis el link de toda la información que mencioné en el vídeo abajo en la descripción para que la veáis por vosotros mismos en inglés original si os interesa. En este vídeo he reunido todo lo que sabemos sobre las viejas incursiones de Destiny y su futuro regreso en forma de DLC o expansión. Si os preguntáis si cobrarán por dicho DLC está por confirmar ya que aún están trabajando en ello según sus palabras y no han dado más detalles pero creo que posiblemente pueda venir en una actualización parecida a la de Primavera que fue gratis del año pasado y que fue más que una actualización de hecho en la que cambiaron varias mecánicas del juego añadieron misiones, historia, un asalto, equipamiento, croma y mucho más así que esta Primavera no dudo que no hagan algo similar y mucho mejor teniendo en cuenta lo que están mejorando los eventos desde el año pasado. Antes de pasar a las entrevistas o lo tienes de información, artículos y demás noticias que he reunido y que tratan sobre el regreso eventual de las viejas incursiones de Destiny quería daros un pequeño pero importante mensaje y es que por si aún no lo sabéis YouTube ha cambiado recientemente el algoritmo algo que ha fastidiado a muchos youtubers y suscriptores por igual ya que los vídeos se ven menos ahora si al inicio de un vídeo no hay suficientes likes el vídeo pasará desapercibido para otros suscriptores desaparecerá de las cajas de suscripciones, recomendados y demás hay suscriptores de este y otros canales que hasta han reportado que su canal se está desuscribiendo automáticamente de este y otros canales sin que ellos hayan hecho nada y otros problemas si queréis apoyar a este canal y a vuestros youtubers favoritos no olvidéis darle a la campanita de notificaciones que está junto al botón de suscribirse para no perderos ningún vídeo sobre todo ahora que hay tantas noticias y dadle like para que este vídeo y el de vuestros youtubers favoritos sean vistos y no desaparezcan de YouTube esperemos que pronto se solucione hasta entonces es lo mejor que podéis hacer para no perderos ningún vídeo y apoyar a vuestros youtubers favoritos gracias de antemano guardianes por apoyar tanto el canal y ser como sois no podría tener mejores suscriptores que vosotros y va en serio y bueno ahora si dicho esto vamos a comenzar con las noticias que no son precisamente recientes pero al ser entrevistas, boletines de información y noticias de web extranjeras en inglés muchas pasaron desapercibidas y las he juntado y traducido todas para manteneros informados a la última como cualquier otro guardián extranjero por así decirlo para comenzar tenemos la entrevista que IGN le hizo a Chris Barrett el director del juego de Destiny una de las personas más importantes en el juego de Destiny por no decir la que más tendréis el link de la entrevista y de toda la información que mencioné en el vídeo abajo en la descripción como os he comentado por si queréis verla por vosotros mismos el caso es que en esta entrevista hablan sobre el origen de Destiny, su visión e historia original los sacrificios que tuvieron que hacer y lo que nos interesa a nosotros que es el futuro de Destiny por cierto si queréis saber sobre la historia original de Destiny la cual revela la trama oculta que sigue siendo un secreto en la versión actual en la que el orador y el viajero ocultan terribles secretos pues tendréis un vídeo en el que hablo sobre este tema y además junto a todo el contenido y cinemáticas que no aparecieron en el juego en el mismo vídeo es muy interesante y lo tendréis en la descripción si os interesa el caso es que en la entrevista además de todo eso mencionan el gran interés del estudio de Bungie en expandir el universo de Destiny añadir más actualizaciones, darle vida y continuar mejorando día a día añadiendo que el año 3 de Destiny no será tan seco como el año 2 y vistos las mejoras en los eventos me dan aún más confianza en sus palabras fue interesante el gran hincapié que dieron sobre el gran futuro que nos espera y por otra parte en el vídeo como os digo hablan sobre la historia original sus ideas, la creatividad detrás de todo y otros temas que humanizan más a Bungie y su trabajo por así decirlo hacen que como que estén más relacionados con nosotros y nos explican su punto de vista en todo esto como os digo lo tendréis abajo en la descripción es bastante interesante aunque está en inglés pero esto es sólo la punta del iceberg como os he dicho ya que más adelante confirman el regreso eventual de las incursiones a Destiny en este artículo el cual es bastante antiguo antes de Rise of Iron pero muchos lo pasaron por alto y creo que es muy importante bueno lo pasaron por alto obviamente porque estaba en inglés y es muy importante para todos aquellos que juegan Destiny de veras este es parte de un artículo de Polygon que también tendréis abajo en la descripción y es una entrevista que le hicieron a Christopher Barrett también en la que confirma el regreso eventual de las viejas incursiones a Destiny en el que dicen el regreso de las viejas incursiones siempre ha estado consistentemente en el top 10 de la lista de cosas que tiene por hacer Bungie dice Chris Barrett desde que la segunda incursión salió todos decían hey queremos regresar y jugar las viejas incursiones y su simple respuesta fue que es un tema de prioridades realmente es lo más importante que todos queríamos oír desde hace tiempo pero lo que continúa en el artículo también nos interesa en el artículo destacó lo más importante que era en ese momento y era concentrarse en Rise of Iron para hacer el mejor trabajo posible también había parte del equipo trabajando en Destiny 2 que sabemos que está en desarrollo desde el mismísimo inicio de Destiny pero finalmente dijo que ciertamente son conscientes de lo mucho que los fans querrían regresar a las viejas incursiones y que definitivamente estaban trabajando en ello dijo que algo muy importante era también darle sentido al regreso de las incursiones que no pueden hacerlas regresar con la misma historia ya que la cosa no cuadraría lo cual tiene sentido y me hace pensar en montones de ideas sobre cómo podrían darse estos cambios sobre todo tras el golpe de la invasión Shiba una gran teoría que circula por ahí es que los caídos simbiontes podrían fácilmente haberse adentrado en cualquier de las dos incursiones ya sea por la tecnología, materiales o conocimientos que se escondan en esos lugares y que nosotros debamos detenerlos sería interesante y fácil de ver en un futuro cuando regresen de todos modos todos queremos que regresen en cualquier formato aunque algo que probablemente cambiarían serían los daños de las armas principales que tendrían daño cinético y quizá las armas en sí es decir tampoco sería raro que cambiasen todo tendría sentido ya que si no fuese así todas o casi todas las armas de ahora dejarían de utilizarse básicamente aunque con las viejas, bueno con las viejas barra nuevas raids ¿a quién le importaría eso realmente? o sea puede que hayan nuevas armas pero estas probablemente no tengan el daño elemental que tenían en el primer año es decir, bueno por si no lo sabíais el primer año habían armas en la incursión que tenían daño eléctrico, solar y de vacío y me refiero a las principales, eso es algo que mucha gente no sabe y que se sorprenderían de saberlo de todos modos en esta última parte del artículo la he querido añadir bueno para que sepáis que Bungie tiene sus prioridades teniendo en cuenta eso y que pronto comenzará el evento de la Aurora probablemente después de este comiencen a hablar de nuevo sobre las viejas incursiones, su regreso o lo que tengan en mente a diferencia de otros juegos dudo que Destiny se quede estancado hasta la llegada de Destiny 2 el año que viene simplemente no me lo imagino sobre todo después del pedazo de evento que nos tienen preparado para estas navidades y como han estado avanzando las cosas y el primer artículo que os mencioné en el que decían las ganas que tienen de avanzar y mejorar con Destiny y el gran contenido que habría en el tercer año a diferencia del segundo así que, bueno hasta ahora lo hemos estado viendo, o sea el festival de las almas perdidas ha sido mucho más grande el evento de la Aurora esto, o sea de la Aurora es impresionante, o sea viene con la SRL, con los nuevos cambios del asalto nuevos exóticos, ornamentos, cambios, la verdad es que viene con un montón de cosas, muchas inesperadas realmente la mayoría así que está genial y siguiendo este patrón probablemente también tengamos un impresionante Crimson Days o un evento parecido cercano a febrero, podría ser ya que el año pasado hubo el Crimson Days que era en San Valentín ese fue bastante interesante, quizá haya algo parecido o exactamente igual probablemente mejor según están yendo las cosas y también en primavera algo parecido a la actualización de abril del año pasado en la que muy probablemente podrían llegar estas incursiones así que ya veremos que nos comenta Bungie en el futuro pero para saber, bueno para que sepáis todo esto, para informaros de todo pues que sepáis que están trabajando en ello, que en un futuro podremos verlo dejad abajo en los comentarios vuestra opinión sobre todo esto o sea, la comunidad extranjera ya está muy emocionada por el futuro que nos aguarda ya ha dado su opinión, pero la hispana a diferencia parece que ni sabía de todo esto y por eso mismo he querido juntar toda la información para que estéis al día y vosotros también comencéis a dar vuestra opinión sobre el tema así como os dije, dad vuestra opinión en los comentarios qué opináis sobre el regreso de las incursiones cómo creáis que podrían regresar y qué es lo que más emocionados os tiene probablemente una de las cosas que más emocionados os tiene es el evento de Aurora, que aún no ha llegado pero que sepáis que después de este no se quedará seca la cosa es decir, habrá mucho más después del evento de Aurora hasta que llegue Destiny 2 y bueno guardianes, para terminar el vídeo quería recordaros que si no le habéis echado un vistazo a los recientes noticiarios que he hecho hablando sobre el evento de Aurora ahora es el momento porque hay un montón de información que probablemente os habréis perdido he subido un montón de vídeos estos últimos días así que si no habéis visto alguno de ellos echad un vistazo os digo, en ellos comento todos los cambios que habrán todos los ornamentos, sparrows, asaltos y mucho más que vendrá en ese evento y realmente queda bastante por descubrir así que manteneos pegados también a YouTube dadle a la campanita para no perderos los próximos vídeos porque habrá muchas noticias e información sobre este evento también Destiny 2, del que realmente deberían haber sacado algo de noticias ya que queda menos de un año de todos modos, os mantendré informados de todo dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión sobre este tema si tenéis ganas de que regresen las viejas incursiones o preferiríais una cosa nueva o cuáles son vuestra... bueno, lo que más os hypea si os hypea más el evento Aurora o las raids o que... bueno, dejadme vuestra opinión guardianes y ahora sí chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo compartidlo con otros guardianes para que se enteren de estas noticias recordad lo de la campanita si aún no lo habéis hecho para no perderos próximos vídeos y ahora sí chicos, espero que os haya gustado el vídeo sin dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!